Coma de Rosas PZ Yeah 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 Expressión seductora Cuando ella me salve un beso I'm so fine and I'm nip so juicy I'll be licking eyes but in my head All I'm taking is Sopla un beso, babe Sopla un beso, babe Sopla me un beso, 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 beso Like bésame, bésame Sopla un beso, mami Bésame, bésame Sopla un beso, mami Cuando ella empieza, mueve su pepa Me siento buena, se mate el mundo Los perros de este lo mirando Baby got the whole room, shake it Mami es muy picante, ahora todos quieren tirar Dinero vale, dinero, dinero, dinero Ahora tengo que ir a ganar a rap esto Dale, dale Mami yo te tengo en mi poder Dale, dale Mami so bad, yeah she got me feeling like Se fue del mundo Y ahora vive en telemundo You might not see me tomorrow But tonight Soy todo tuyo Sopla un beso, babe Sopla un beso, babe Sopla me un beso, 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 beso Beso like Bésame, bésame Sopla un beso, mami Bésame, bésame Sopla un beso, mami I got you on my lap Go, 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 go. Uh, veo que estás encitada, mami Uh, te tengo, donde te quiero, mami Tonight I'll show you, baby, half a dog in me, and then soft the leash Just wanna taste a little bit You deserve brass tonight, all night, like y'all Yo, give me uno, dos, tres Take a little break and we back Cuatro, cinco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!